Diario para estoicos. 29 de agosto. No quiero nada igual a tener todo. Ninguna persona tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero está en su poder no querer lo que no tiene y poner alegremente en uso lo que sí tiene. Séneca, Letras Morales, 123.3. Hay una persona tan rica que literalmente no hay nada que no puedan pagar. Seguramente no la hay. Incluso las personas más ricas fracasan regularmente en sus intentos de comprar elecciones, comprar respeto, clase, amor y muchas otras cosas que no están a la venta. Si la riqueza obscena nunca te dará todo lo que quieres, ¿ese es el final? ¿O hay otra forma de resolver esa ecuación? Para los estoicos, hay, cambiando lo que quieres. Al cambiar su forma de pensar, logrará obtenerlo. John D. Rockefeller, que era tan rico como venía, creía que la riqueza de un hombre debe estar determinada por la relación de sus deseos y gastos con sus ingresos. Si él siente rico en 10 dólares y tiene todo lo que desea, realmente es rico. Hoy, podría intentar aumentar su riqueza o podría tomar un atajo y simplemente querer menos.